Siempre me llama, siempre me llama, pa' matar las ganas Yo nunca he hecho eso de conociendo a seguidores Entren los que no conozco Ok, Alan Alan Háblame Hola, vas a poner cámara A ver, ahora sí, preséntate A ver, me llamo Alan Soy de Bucaramanga Y tengo 17 años Uy ¿Qué muestro los cuadritos? No sé Espérenme, apago cámara y la ubico Y ese oso Ay, respira Ay, güey, abro con eso Mamá Qué fuerte Es que con ese oso pinta la casa Ay, no Ey, qué esto Bueno, cuéntame de ti Cuéntame algo de ti A ver, no sé Me gusta jugar básquet Fútbol Viajar Mide un 80 ¿Un 80? Sí Jue de puta Dios mío, 17 años y un 80 No me puedo creer ¿Tiene novio? Sí ¿Cuántos llevan? Dos años ¿Dos años? Jue de puta ¿Cuál es el secreto para durar tanto en una relación? Tener confianza Y, o sea, más que ser novios Ser mejores amigos No, eso no No, no Sí, tenerse confianza Eso es lo que más ha funcionado con ella Ok Bueno, Alan, un gusto Dale Hola ¿Qué hubo? Uy Vamos Es que bonquito de corazón Pasa, no pasa nada ¿Usted qué? ¿Usted es streamer o qué? No, para nada Uy, puta, me la calidad, marica Es que era Peter ¿Cómo que Peter? Ay, no entendiste No, lo siento ¿No te viste el tráiler de Spider-Man? Ah, sí Bueno, sí Sí me parezco, la verdad Bueno, preséntate A ver, ¿tú qué? Nada Me gusta tocar el piano Y ya ¿Y ya? Pues no hay mucho más que decir Pero preséntate ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Yo soy de acá, Medellín Eh, tengo 15 años ¿Me puedes tocar una canción? Ay, Dios mío Es que, a ver Por favor, por favor ¿Qué? Yo Toco solo piano clásico Y realmente Cuando presento Un tema Cuando lo presento Todo mi examen No sé qué Se me olvida O sea, nada Yo estoy por el doctor Pues sí, lo soy, chicos A ver Cuidate, yo veo algo Ay, marica Sí Hue de puta Igualito Mónica es igual Qué mayor Ay, cuéntame algo interesante de ti Que no se va a tocar el piano Tengo medidas largas Uy, ¿cómo así? Sí Yo en mi casa me he visto muy formal O sea, tengo pantalón Tengo correa Guau, ¿por qué? Uy, no ¿Por qué? Sí No, realmente no lo sé Pero me gusta estar así O sea, tú te bañas todas las mañanas Y te pones esa ropa Sí, o sea, yo cuando estoy Un sábado, un domingo Yo me despierto siempre a las seis Lo que yo de costumbre de chiquito Me despierto muy temprano Me baño Me peino Chill Me echo el perfumecito Me siento a ahogar Estrato cinco Es buena Yo sí creo prácticamente rico Marica, ¿elita de relación a los niños ricos? ¿Tienes novia o novio? No ¿Qué te gustan? Las dos Las mujeres, las mujeres No a los hombres Ni un poquito No obstante, nunca me niego A una nueva experiencia ¿Me entienden? Ajá O sea, pero todavía No se ha presentado ni la oportunidad Ni tampoco me provoca Pero estoy abierto a todo ¿Me aparece? Uno no se puede negar a nada Pues menos a unas cosas ahí Me aparece, me aparece Me aparece Es que da igual a todo el mundo Marica Te lo juro, te parece a todo el mundo Tengo unos rasgos reconocibles Bueno, ¿me quieres contar algo más de ti? Ah, no, solo venía a saludar a los chicos A los Dunquitos Sí, a los Dunquitos, muchachos Los Dunquitos son los más poderosos Bueno, bueno Estamos hablando Chaito Todo bien Ay, no, esto tiene que ser una broma Hola Hola, Bali Qué buena mierda ¿Quién es así? Vale Ay, no, marica Yo estaba ilusionada Porque por viven una mujer aquí en el canal Y él con lo que me sale A ver, ponga cámara No, no, no A ver Migue Migue, no lo puedo creer Qué esmoldán Te muestras los ojos No, así con las gafitas mejor Tranquil Esperen, ya les muestro Es que ellos no saben Vean Por si ustedes no habían visto a Migue antes Pues Para los nuevos Migue, quítate otra vez los lentes, por favor Ahí está, muchachos Migue, call A ver, Migue ¿Cuántos años tienes? Yo, tengo 16 ¿16? ¿De dónde eres? Sí De Manizales, ¿cierto? Gil ¿Tú eres de Manizales? Uy, yo no sabía de eso Qué vera vera Qué vera vera Eso sí, yo justo no respeto a nada Ay, marica Yo pensé que tú eras de aquí a Medellín O sea que Tú no has ido a ninguna queada Ni nada No, no, la verdad es que no Que lo honorea eso Ajá, mide Cuéntame algo en tuyo Pues Así sobre la comunidad o algo así A vos te empecé a ver No sé Desde hace como un año Yo me acuerdo que te conocí En un servidor de Minecraft El owner de Goal Pero tú ya no trabajas con Goal, ¿no? Sí, no Acaba de trabajar con uno Así fue puto Malparios es Dile que cante Pepe A ver, canta Pepe No, porque A ver Pon la hoja después O la canción No sé El corito El corito así por encima Dale No, es que Es que no me acuerdo cómo es ¿Cómo que no? No, no Pon pues Pon la canción A ver si me acuerdo Migue A ver Ni qué hago Cómo es que se mete el poda Acá, marica Es con Pe, ¿no? Ah, no Es con este Pe puta Pero la cantas Cántala Que lucía, marica Si es esa Esa mierda Esa mierda Esa mierda Vamos para la llana No, es que no me la sé Dale Coro, 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 coro,字 Coro, 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 sí Coro, sí Allá le gusta Porque soy Pepe, siempre he puesto para darle placer, ella madre pide que le dé y que le dé, yo le hago todo lo que la complace, es un meme que soy su bebé, le pone lo que está con el número en la TV, ella madre pide que le dé y que le dé, yo de todo. ¡Ey! ¡Le metes! Sí, no, qué gonorrea. Yo creo que mi prima me está viendo, Juana, uy, no. Miguel, gracias por cantarme. Oye, todo bien, todo bien. Te quiero mucho. La buena, yo también, la buena, la buena. La buena.